Un viaje familiar por carretera se vuelve aterrador cuando se pierden en una zona atómica establecida por el gobierno estadounidense. Sin embargo, el lugar no estaba deshabitado y estos se enfrentarán a una batalla por sobrevivir en el desierto contra mutandas sangrientos. Puedes encontrar este video completo en nuestro canal de YouTube.